Erika Buenfil, quien es llamada actualmente la reina del TikTok, decidió colaborar por primera vez con alguien muy especial, Vadir Derbez. Ambos contaron cómo es una relación tóxica en la que comienzan cantando una melodía muy alegre, pero terminan diciendo que son la peor pareja del mundo. Ricardo Casares volvió a enfurecer en el foro de Venga la Alegría, pero esta vez en la sección El Harinazo, en la que los conductores se avientan harina a la cara tras enfrentarse a un juego de piedra, papel o tijera. Reglas que no se cumplieron, pues a Casares le aventaron la bandeja de polvo entera, lo que provocó el enojo del conductor. Anaí compartió un video en el que aparecía cantando a capela uno de los temas más emblemáticos de RBD, Sálvame. Sin embargo, ¿cuál sería su sorpresa? Al descubrir que al escucharla a su hijo mayor se pondría a llorar, lo cual le causó mucha gracia a la joven mamá. Adamari López y Toni Costa son los padres más consentidores y lo demostraron al darle una gran sorpresa a su hija mayor por su cumpleaños, ya que le regalaron una casa para jugar en tamaño real, misma que duró dos meses en construcción. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.